Pasemos este video con bastantísimo respeto a las almas que descansan en paz y espero que les guste este video, no nos malinterpreten que antes de ingresar, rezamos para que todo vaya bien Hola amigos, ya estamos yendo al cementerio Si nos pasa algo, ya saben, ya si vamos a amanecer en el serenazgo Ya estamos yo, Fernando y... ¿Cómo se llama el otro? Y el medio imbécil Y el medio imbécil, no es Cristian, no me va a conocer Nos estamos yendo en la motito, ahí está Estamos en el río de Janeiro ¡Hasta la vista, baby! Ya estamos yendo, estamos yendo, está Cristian asustado. Bueno estamos yendo al cementerio y espero que les guste esta aventura y bueno espero que compartan, le den like a este vídeo porque si va a valer la pena porque a nosotros nos da miedo a ir, en serio. Acabamos de escuchar, a ver al hombre ya. Yo tengo que ser así. Estamos yendo al cementerio y ya hemos escuchado. Quiero irse a meter esa chica. Entra a ver tu mierda a ver. Tengo miedo conchato. Mira no, ahí me voy. No fue una mierda vamos conchato. Mira mierda. Mira el perro. Ahora si te lo juro que te has estado. No pero no hay que correr. Si hemos venido juntos, nos vamos juntos. Vamos güey, vamos caminando. No pero... Vamos que mierda. Mira, mira, mira. Estamos en la puerta del cementerio. Esta es la puerta del cementerio. Estamos en la joya. Y estos huevones recién han venido, que se chica. Me han dejado solo. Estoy de miedo. Estoy de miedo. Hola amigo, sinceramente si nos da miedo. No, no, estamos en la puerta del cementerio. Nos da miedo, en serio. No es fácil esto para nosotros, pero vamos a intentar hasta donde poder llegar. Espero que nos entiendan. Soy Jonat, Fernando y Cristian. Mira, mira. ¿Por qué han prendido allá luces? No, por bien. Bueno, por aquí es lo que estamos viendo. Por acá vamos a ingresar al cementerio. Vamos a ingresar. Hijo de puta. Puta madre. Puta, esta huevada nos ha hecho asustar. Esto, esto, esto. Esta huevada. Esta puta huevada nos ha hecho asustar. Estamos acá en el canal madre. Se cae. Bueno amigo, creo que no vamos a poder entrar y ver a nuestra chica. Porque nos da bastantísimo miedo. Tan solo estuviesen aquí ustedes. Pero... Tenemos suficiente valor que estuviésemos acá los tres. Pero nos da mucho miedo, en serio. En serio, estoy sacando mucho miedo. Porque... ¿Tú qué opinas Cristian? Que quédame a mi casa huevada. No te quede miedo. No te quede miedo. Bueno, sinceramente a mi también me da miedo. Pero... No sé hasta dónde vamos a ir. A ver si podemos ingresar. No, puta. Yo me lo cacho. Mira puta, acá hay animalitos. ¿Y qué puchas? ¿Este exorcizado te lo vas a cachar? Acá hay animalitos que están jodiendo, son unos bichitos. Bueno, esta es nuestra puerta de ingreso. Vamos a entrar por aquí. Escuché algo, señores. Ya, ya estamos ingresando. Pero ya ni cagando va a entrar por acá. Ya. Ahora ahí, párate ahí esperándose. Ya, a ver, grabame. Yo voy a entrar. ¡Pegate! ¿Qué que se tiene? ¿Y otro último? No me pases bien. Para abajo voy a bajar. Púbanse la mierda. ¡No! Te vamos a alumbrar. Te vamos a alumbrar. No te vamos a alumbrar. Ahora, pasa. No te voy a entrar. Ay, concha. Ya. Pásame la mochila. Todo, todo, todo. Todo, todo, todo. Me siento a ti. Toma la sacuosa. Tuesday, tené a mi. Al ocuero. Pris también. sabes. If him, hung, hung. Vamos a entrar. Quiero tomarlo. Agárralo. Hay que bajar acá abajo, ya que hay que tener respeto a las tumbas. Bueno amigos, acabamos de ingresar al Cementerio de Cruz de la Joya. Sé que casi toda la Joya está mirando este video. Espero no tener problemas y vamos a perseguirnos para no tener problemas y tener respeto a las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya, ahora sí. Perdón, ¿se vamos para allá? No mira, es que tú empiezas a hacer eso. Vamos a ir por esta parte, para acá vamos a ir. Estamos en el Cementerio de la Joya. Ahora sí hemos tenido el valor de entrar. Bueno, espero... no con fe, ¿no? Siempre con fe, Berto. No hay que tener miedo. Oye, ¿por allá me dijiste que hay una salida? Por allá me dijiste que hay una salida. No sé. Omar, ¿por allá dijiste que hay una salida, una entrada? Sí, sí, para ir por atrás y tirar muros. ¿Por dónde? ¿Por qué parte? ¿Por dónde? ¿Por qué parte? Ya. Ya. Ya, vamos ahí. Por allá abajo nos vamos caminando. Y por abajo nos tiramos muros. Y por abajo nos tiramos muros. No, escuchen, mira. Es que nosotros no... Mira, nosotros si vemos algo... Mira, si nosotros vemos algo no hay que correr. O sea, ¿por qué vamos a correr? O sea, nos quedamos los cuatro aquí y no tenemos por qué correr. ¿Ya? Somos cuatro negros hombres. Cuatro nepes. Con respeto a las chicas. Oye, la gaseosa. Oye, eso. Vamos a ir por acá por el canto. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Un, dos, tres, viernes, светles. Perdóname! 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 Te justifico. Siete, ocho, mantente despierta. Nueve, diez, nunca más... Mami, perdóname. ¡Federico! ¡Federico! ¡Federico, no! ¡Federico! ¡No me dejes! ¡Federico, no te vayas! ¡Federico, no te vayas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!